No sé por qué, de alguna razón, cada vez que toca hablar de The Last of Us 2, es muy complicado. Existen muchos matices. A veces nos ocurre que pensamos que en esta vida solamente hay que ser frío o caliente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ciertos argumentos hacen válida una postura intermedia entre la luz y la oscuridad? Un matiz gris. Creo que The Last of Us siempre ha tratado de presentarnos eso, y que las historias que quieren contar siempre resultan ser, de alguna manera positiva o negativa, dependiendo quien lo pregunte, un desacierto para la comunidad. ¿De qué me refiero con esto? The Last of Us 1 trató de mostrarnos una historia de amor, una redención de un hombre que pasó 20 años torturando, matando, robando, por la idea de sobrevivir y proteger a su hermano, para después tratar de encontrar un propósito después de que su hija falleciera. La historia de Joel Miller es una que pega porque, de alguna u otra forma, vemos a lo largo de The Last of Us 1 las múltiples pérdidas, y que poco a poco y de forma intrínseca el juego trata de implementarnos y someternos al miedo de perder a Ellie o perder a Joel. Y les pido una disculpa si estoy hablando por todos, pero quiero pensar que la gran mayoría sabe perfectamente, o al menos muy en el interior, que la muerte no va a eximir a Ellie y a Joel de respirarles en la nuca, y ellos en los múltiples momentos que pasaron riesgo, lo único que pudieron hacer es permanecer juntos, y de esa forma tener un mejor chance para sobrevivir. Sin embargo, podemos poner un montón de pruebas sobre la mesa, para darnos cuenta que lo único que tuvieron es suerte, y como lo escuché en algún momento, esa suerte se va a acabar en algún momento. Y considerando este efecto mariposa que ha causado el que Joel y Ellie se conocieran a desembocar en la muerte de nuestro querido protagonista, nos hace pensar de alguna manera, ¿Ellie tenía que vengarse? Este quizás es la polémica e interrogante más grande que existe en el universo de The Last of Us, y nuevamente, depende a quién le preguntas, te van a considerar que sí, que Abby tuvo que haber muerto, y hay otros que van a pensar que no. Sin embargo, la pregunta que radica en ambos bandos es, ¿por qué Ellie no mató a Abby? Y para conocer esta respuesta, aclaro desde mi interpretación, te pido por favor que recuerdes lo que te dije al inicio de este video, a veces hay matices grises, y no siempre es luz u oscuridad. A partir de ahora, quisiera que nos involucremos a través de la mente de Ellie, que nos pongamos en sus zapatos y entendamos cuál fue el motivo de su separación con Joel, y es que ella, a toda costa, quiso morir en ese hospital, y no solamente por morir y traerle a la humanidad una falsa cura, de lo cual ya habíamos hablado anteriormente en un video, que si gustas verlo, al final te lo voy a dejar como recomendación. Es más allá de eso, Ellie quería que todas las muertes que tuvieron que pasar para que ella llegara a ese hospital, valieran la pena. Le ha quitado a Ellie y Joel, la oportunidad de redimirse, y de sanar su culpa, desde la muerte de Tess, la muerte de Sam, de Henry, el haber pasado por un evento tan traumático como lo es casi morir a manos de unos caníbales, todo eso tenía que tener un valor, tendría que ser para algo más, y Ellie pensaba de alguna forma que todos esos sacrificios que habían vivido, al final de cuentas, traerían una recompensa, y que aclaro en este punto, la recompensa al final de cuentas no le importaba a Ellie, ella solamente buscaba su redención, había encontrado un propósito para seguir viva, y un propósito para morir. Es por eso que Joel al final le dice que ella tiene que volver a buscar algo, una intención y un motivo para seguir adelante, aunque ahora ella no lo va a entender, en algún punto encontrará su propósito. Pero esto es una condena que carga en los hombros de Ellie, porque desde la perspectiva de Joel es una nueva oportunidad de empezar desde cero, pero para Ellie es caer en el estado tan oscuro y triste que Joel tuvo que vivir después de la muerte de Sarah. Velo desde esta perspectiva, cuando Joel ve en sus manos morir a su hija, se pierde por completo, y durante 20 años hizo cosas terribles e inimaginables. Ahora Ellie no solamente perdió a alguien tan importante como una hija, perdió a su madre, no sabe nada de su padre, se ha separado de Marlene, la única persona que entre comillas la cuidaba. Posterior conoce a personas que le importan como estés y que crea vínculos y las pierde, pierde a Sam, pierde a Henry, y no sabes qué eventos traumáticos pasaron fuera de cámara cuando estuvo en la zona de los caníbales. Así que velo de esta perspectiva nuevamente y te pido que trates de empatizar. Ellie quedó sumida en un estado tan oscuro del cual Joel tuvo que salir en 20 años. A eso hay que sumarle que viviste con una mentira, una mentira que no te tocó otra más que creerla a medias y que sabía perfectamente Ellie en su interior que algo andaba mal. La única persona que te queda te ha mentido, te manipuló y utilizó para sus propios medios. Joel no estaba dispuesto a perder a Ellie porque era su propósito y de una u otra forma ésta está obligada a cumplir un rol establecido por una persona que tuvo más intenciones de ser padre y de redimirse el mismo que de permitir que Ellie pudiera tomar sus propias decisiones. Sé que aquí muchos podrían pensar que solamente fue un berrinche o que incluso pudo haber sido una situación que no iba a desembocar en nada, no iba a existir una cura, pero era lo que Ellie quería y eso es el gran problema, eso es lo que quizás muchos no terminaron de entender, que Ellie ya tenía un propósito, no importaba que estuviera bien o estuviera mal, ella era lo que quería y Joel demerita su sacrificio. Cuando Ellie descubre la verdad, sigue aferrada en que Joel la traicionó y esto es algo que no puede permitir, pero este es un grave error que ella comete porque está viendo las perspectivas desde su propio punto, no se permite ver más allá. Al final de cuentas, ¿qué otra opción tenía Joel? ¿Qué hubiera hecho ella? Y es aquí donde parte la pregunta que desemboca en la misma respuesta. ¿Tú qué hubieras hecho? Sí, Joel de alguna manera no tuvo que haber decidido por Ellie, tuvo que haberle preguntado, tuvo que incluso tratar de entender lo que ella quería, pero Joel ya había tomado su rol, ser su protector. Ser como un padre para ella y eso es lo que ella no terminó de entender hasta el día de la noche del baile. Ella se dio cuenta que Joel, sin pensarlo dos veces, se lanzaría a protegerla, incluso ante una amenaza tan absurda como que le falten al respeto. Ese fue el punto clave en el que Ellie cayó en cuenta que había cometido un grave error. Todo este tiempo, vio desde su perspectiva que Joel le falló, pero ella no se puso a pensar nuevamente en hasta dónde estarías dispuesto a llegar por salvar a aquellos que te importan. Solo que hubo una gran diferencia. Joel se pudo salvar a Ellie, pero Ellie no pudo salvar a Joel. Y esto desemboca en un sentimiento de culpa y remordimiento. Culpa por los años perdidos, remordimiento por no poderle regresar el favor a Joel. Y es que ella entonces entiende en este punto que lo que hizo Joel en el hospital de las luciérnagas fue un simple acto de reflejo. Ellie, si hubiera podido, hubiera matado a todos en esa habitación. De hecho, Ellie lo hizo. Solo faltaba a Abby, la persona que mató a Joel. ¿Cómo entonces es posible que todas las demás personas en esa habitación ya no están, pero quien sí, entre comillas, jaló el gatillo, sigue viva? ¿Por qué le perdona la vida? Ellie entiende a través de este proceso que tardó aproximadamente un año en entender que Abby estaba del otro lado de la moneda. Abby era un reflejo de Ellie. Odiamos a Abby, pero no odiamos a Ellie por el simple hecho que hemos vivido una vida a través de los ojos de ella. Pero Abby es una extraña. Una extraña que sufrió exactamente lo mismo que Ellie. Y Ellie logra entenderlo en la playa. Y hay dos cosas que son sumamente cruciales para lograr comprender al completo esta decisión de salvar a Abby. Como número uno, era el volver a tener un recuerdo tangible de Joel. No muriendo como lo vemos a través de todo el juego, sino un Joel tranquilo y en paz, recibiéndola en su pórtico. Ellie en este punto comprende por completo que Joel lo único que quiso siempre fue protegerla. Y que si hizo toda una masacre y mató a tantas personas, fue para que ella estuviera a salvo. ¿Qué está haciendo Ellie diferente a lo que hizo Joel y por lo que lo culpó por muchos años? Ella entiende en ese punto que perdió años valiosos en búsqueda de una venganza. Una venganza primero en Joel, tratando de castigarlo de alguna manera, alejándose de él, sin comprender que lo único que quería era mantenerla a salvo. Y dos, entender que tiene que perdonarse ella misma, que no es culpa de Abby. es una simple consecuencia. Una que buscó a Joel y una que podría tocarle a Ellie el día de mañana y a aquellos que quiere. Por eso, también es importante el segundo punto que te mencionaba. Leb. Cuando Ellie ve a Leb en la balsa, sabe que si mataba a Abby, tenía que matar a Leb porque sería dejar un cabo suelto. ¿Y cuál es el punto? Se iba a convertir en lo mismo que buscó y cazó durante estos meses. Se iba a convertir en Abby. El ciclo de la venganza se iba a repetir. Es por eso que es muy importante esta palabra para entender The Last of Us 2. El ciclo de la venganza. En algún momento, tenía que parar. Esta locura en algún momento tenía que detenerse. Ellie sabía que al pesar de que matara a Abby, a pesar de que matara a Leb, Joel no iba a regresar. No lo iba a poder salvar. Y la única manera en la que Joel iba a poder estar presente con ella es a través de sus recuerdos. Pero Ellie, en búsqueda de venganza, pierde todo. Pierde a Dina, pierde a Jessie, pierde a JJ, pierde la oportunidad de hacer una vida quizás en Jacksonville porque me haría la culpa por cómo terminó Tommy. Tommy termina odiándola. Y a pesar de todo eso, incluso los recuerdos que podría tener de Joel, los pierde ella misma. Pues la única forma que se conectaba con Joel al pasado era tocando la guitarra. No es coincidencia que cada vez que tocamos una guitarra hay un flashback porque esa era la conexión, la única conexión que le quedaba con Joel. y ella, por seguir esta venganza, la pierde. Así que llego a la conclusión de que en el acto final ella hace una retrospectiva de todo lo ocurrido, logra entenderlo y ver con claridad y llega a la triste y desilusionante conclusión de que mantener a Abby viva o muerta estaba simplemente igual. Joel no iba a regresar. Había perdido a Dina, había perdido la oportunidad de rezar una nueva vida, había perdido su hogar, todo en búsqueda de venganza. Una venganza que al final de cuentas no iba a concluir en nada. Y ese es el mensaje que nos quiere dar este juego, el odio y lo que podemos llegar a perder. Como jugadores, deseamos de alguna forma que Abby muera y pague por lo que hizo. Pero el mensaje que quería dar Naughty Dog es el hecho de que a veces, incluso ir detrás de nuestros instintos, incluso al pensar que tenemos la razón, estamos equivocados. Y no podemos ser tan viscerales de solamente ver una perspectiva. Cada quien tiene sus motivaciones, cada quien tiene sus propios cargos de conciencia y todos estamos buscando una venganza. Pero ¿hasta dónde la venganza puede funcionar? ¿Hasta dónde puedes llegar a perder lo poco que te queda en búsqueda de sanar tus propias culpas? Y Eli y Abby pierden por igual. Abby se quedó sola por ir detrás de Joel y Eli a pesar de que tuvo la oportunidad de vivir la vida que en algún momento Joel soñó una granja cuidando ovejas, no fue capaz de tomar esa oportunidad. Así que es el mensaje más allá del gameplay, es el mensaje que entendamos que una venganza, una absurda venganza no nos lleva nada y podemos perder lo poco que nos queda. Eli al perdonarle la vida Abby también se redime y de alguna forma ambas saben que ese ciclo ha terminado. Ni Eli irá después detrás de Abby ni Abby detrás de Eli. Las cuentas se pagaron y ambas pierden más estando vivas que muertas. con esto hemos llegado al final de este video espero que haya sido de su agrado no olviden por favor suscribirse al canal si es que aún no lo están activar todas las notificaciones y estarse muy atentos porque se vienen múltiples más videos del universo de The Last of Us hazme saber en la caja de comentarios si te gustaría ver más videos detrás de la mente de los protagonistas y asimismo dejarme tus opiniones son muy importantes en el siguiente video saldrán saludados si más recuerden que yo fui Aeron me despido y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias!